Se trata de una droga sintética. Es más barata que otras sustancias, pero su efecto es más duradero. Está hecha con ácido para batería, fósforo, pinol y raticida. Hablamos del cristal. Su consumo creció entre los jóvenes de 13 a 25 años de edad. Y esta droga, que es una droga sintética, es más barata. Por eso también se está consumiendo más. Y en el National Institute of Drug Abuse hacen un comparativo de por qué se está usando más el cristal que el crack. Y uno de los es que es más barata. Dos, es que también sus efectos son más duraderos. Pedro Guiva Eza, exdirector del Centro Cúspide y experto en prevención de adicciones, comentó que el cristal es un derivado de la metanfetamina cuya adicción es sumamente elevada. A la primera prueba, el consumidor queda enganchado. Estuve como director en el Centro Estatal de Adicciones Cúspide, que es un centro estatal. Y en la privada, los usuarios que yo atiendo, de 10, 7 están consumiendo cristal. Igual en la clínica, los que ingresaban, de 10, que ingresaban, 7 daban positivo. Incluso me atrevería a decir hasta un 80% de los jóvenes que llegaban, llegaban con positivo a cristal. Y de hecho llegaban con esa ya dependencia para el tratamiento de desintoxicación en la clínica. Dijo que la pandemia y sus consecuencias socioemocionales detonaron el uso de drogas a nivel nacional. Mencionó que el alcohol es lo que más se consume entre los jóvenes, seguido de la marihuana, los cigarros, la cocaína y el cristal, que comenzó a escalar posiciones. Y el cristal está desplazando de manera alarmante en jóvenes, repito, en jóvenes de entre los 13 y los 25 años, a todas estas drogas que son el inicio a generar una dependencia a las sustancias. Finalmente, aunque respaldó las campañas del gobierno para prevenir las adicciones, consideró necesario que dentro de las políticas públicas se establezca una sectorización para definir qué drogas se consumen en determinada región y con base en ello comenzar a trabajar. Y es que dijo que, por ejemplo, en Veracruz no se consumen las mismas sustancias que en ciudades del norte de la República o del Pacífico. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.